Esto es Adriana en Complicidad Show, gracias por estar con nosotros, tenemos invitados especiales, prepárense porque tenemos de la buena música, pero también estaremos platicando con la presidenta y CEO de la Cámara de Empresarios Latinos en Houston. Esto y más a continuación en Adriana en Complicidad Show, que comienza así. Adriana en Complicidad Adriana en Complicidad En Adriana en Complicidad hacemos un enlace con Adriana González, quien es presidenta y CEO de la Cámara de Empresarios Latinos. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Adriana, por tenerme en tu programa. Bueno, estamos felices, una de que te vemos muy bien, afortunadamente. Tú viviste el COVID, una experiencia propia, pero ha salido adelante. Felicidades por tu actitud. Muchas gracias. Es que Dios tiene un propósito para que me quede aquí. Así es, así es. Y Adriana, justo el COVID nos ha afectado a millones de personas. Y no solamente en lo personal, sino también en lo profesional. ¿Cómo está la industria local? ¿Cómo están los miembros de la Cámara de Empresarios Latinos? ¿Cuáles son sus primeras necesidades actualmente ante el golpe económico que nos ha dado el COVID? Mira, mucha gente está ya abriendo sus puertas, siguen haciendo los protocolos. La verdad que tengo que decir que nuestros empresarios, yo me siento muy orgullosa de ellos porque han luchado, han sobrevivido, se han reorganizado, han creado otras oportunidades. Pero una de las cosas que más cuesta ahora es que hay campo para trabajar y no encuentran trabajadores. Entonces, en un momento estos beneficios de unemployment, los estímulos, todo esto ha ayudado a toda esta gente, porque por supuesto estaba todo cerrado y necesitaban ayuda para seguir adelante. Pero la gente tiene que entender que todo es por épocas, ¿verdad? No todo va a ser siempre así. En este momento, encontrar empleados ha sido súper difícil. Y en todos lugares, no estamos hablando solo de restaurantes, estamos hablando administrativamente, construcción. A mí, todo, todo, todo lo que sea el mercado del negocio ha sido muy difícil encontrar empleados. ¿Crees que por la ayuda económica que federalmente se ha dado de manera particular y también con los beneficios de lo que es el desempleo, lo que ellos reciben semanalmente, esto está convirtiendo al final del día al trabajador, y ha sido contraproducente, y está convirtiendo al trabajador un poco más decidioso en tomar una oportunidad de trabajo? Yo creo que las oportunidades, o sea, toda esta ayuda que se dio durante la pandemia, que todavía seguimos, pero durante los momentos difíciles, pues fue una ayuda que, tú sabes, increíble, increíble, porque familias se quedaron sin trabajo, no podían pagar renta, no tenían ni para comer. Pero hoy en día que las cosas se están abriendo, sí, porque tú sabes, en algunas cosas, pues hacen más dinero con el unemployment que cuando están trabajando. Entonces, les resulta más fácil, pues se quedan en casa con los niños, los niños todavía no van a la escuela, viene el verano, ya estamos en casa, pero como te digo, todos estos ciclos son temporarios, y cuando estos ciclos se terminen, y realmente vayan a buscar trabajo, tienen que pensar que va a haber gente que va a decir, sí, esto es un ciclo y se me va a terminar el unemployment, son más vale que empiece a trabajar ahora. Y esta gente que está demorando en buscar empleo, puede ser que no lo encuentre cuando realmente lo necesite. Como empresarios, ¿cuál ha sido la mayor preocupación de los miembros? ¿De qué manera también se están preparando para esta falta de mano de obra? Bueno, mira, la mayor preocupación es que abrimos las puertas 100% cómo atiendo a mis customers, cómo atiendo a mis clientes. El servicio es el número uno en muchos de nuestros negocios, porque son abiertos al público. Entonces, ¿cómo hago el training? ¿Cómo los entreno? O sea, no puedo tomar a una persona rápido y no dejar de entrenarla y solamente ponerla a trabajar porque necesito gente. No puedes hacer eso. O sea, tiene que haber un periodo de entrenamiento de, por ejemplo, cash registers, no, de las cajas registradoras, del servicio al cliente, si es un restaurante, el menú. Hay muchos pasos antes de que tú digas a un empleado, ok, owners, own the floor, ¿no? Ahora sí estás en el piso. Pero cuando tenemos la necesidad y tenemos que agarrar empleados de apuro, ok, entonces ya ese entrenamiento no está. Y eso es lo que lleva muchas veces es al turnover de empleados, que también son gastos, porque cada vez que tú, un empleado se va y tienes que agarrar a otro, son gastos que el empresario tiene. Yo recomiendo, Adriana, que muchas de estas cosas se pueden hacer con outsource. Por ejemplo, staffing companies. Que vayan a estas staffing companies, busquen a estos empleados. Las staffing companies tienen muchísimas maneras de hacer contratos con el empresario. O sea, le mandan el empleado, trabajan dos, tres meses, lo que sea. Y después, si el empleado sí es algo que tú es lo que estás buscando, pues tú puedes tener un arreglo con el staffing company y ese empleado ya puede ser tu empleado full time. Pero eso va a llevar algunos ahorros en el inicio de tomar gente. La Cámara de Empresarios Latino se une a campañas masivas de vacunación. Háblenos de los eventos próximos que se van a llevar a cabo, que están justo siendo liderados por la Cámara. Bueno, en junio, una de las cosas importantes es educar a nuestra comunidad a que tomen la vacuna. Es importante que se vacunen. Y esa es mi opinión. Todo el mundo tiene una opinión diferente. Pero yo imploro a nuestra gente que sí, que por favor, que se den la vacuna. Muchos, si quieren viajar, la van a necesitar. Si quieren, hay muchas posibilidades si se dan esta vacuna. Si no les hace bien, tampoco les va a hacer mal. Entonces, es la idea de seguir haciendo. La Cámara se va a unir a Texas Army National Guard. Vamos a traer las vacunas gratuitas aquí a la Cámara para los empresarios y para la comunidad. No tienen que ser socios de la Cámara. Está abierto a nuestra comunidad. Va a ser el 4 y el 5 de junio. Es un viernes y un sábado de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Y la segunda dosis va a ser junio 26, que es un sábado, de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. De esa manera, quien trabaje de tarde o de mañana tiene la posibilidad de venir a cualquier horario. Es importante que es gratuito. Lo único que necesitan, no tienen que ser residentes. Lo único que necesitan es un ID para que sepan que son ustedes. Nada más. Porque aquí estamos. Nos pueden llamar al 713-774-5002, que aquí nos podemos dar más información. La vacuna que se va a dar el 4 y el 5 de junio es la vacuna Pfizer. Y estamos invitando a toda la familia. Se van a dar vacunas desde los niños de 12 años en adelante. Así que aquí los esperamos. Y si quieren saber más información, 713-774-5002. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana González, presidenta y CEO de la Cámara de Empresarios Latinos en Houston. Nosotros continuamos con más aquí en Adriana en Complicidad. ¿Qué es con nosotros? Adriana en Complicidad. Esto es Beckham Master South Buick GMC 45 Sur, salida Fuqua. Aquí los esperamos con un gran inventario. Y para prueba, un botón. Miren nada más. Encuentro de todas las marcas en el área de autos usados aquí en Beckham Master South Buick GMC. Usted puede encontrar las camionetas de todas las marcas, tanto de la GMC, de este lado tenemos una Ford 150, una Chevrolet, también tenemos SUVs para la señora, para el chavo, para quien quiera usted. Miren, esta Nissan, llévesela, pero de ya. ¿En dónde? En Beckham Master, también. Esta Explorer, una Ford Explorer SUV. Llévesela a casita, traiga la vieja y la cambiamos por una nueva, obviamente la camioneta. Pero también tenemos de este lado más camionetas, una Ford, una sierra. Tenemos aquí en estos momentos un gran inventario. Inclusive tenemos también tondras. Todo lo que usted necesita es venir. Póratecito a subsalida Fuqua en Beckham Master South Buick GMC. Aquí te esperamos. Te lo recomienda. Tu compras, Adriana. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. Y bueno, ahora sí, vamos a conocer a detalle lo que está sucediendo en el mundo de los deportes con Elizabeth Pazmiño. Adelante, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segmento de deportes. Hablemos de fútbol, porque la Liga Mexicana define esta semana quienes irán a la final. Se juegan las semifinales a partir del miércoles 19 hasta el domingo. Los equipos que ya están en esta instancia confirmados, Cruz Azul, Pachuca, Puebla y Santos Laguna. Ahí está. Ustedes tienen el menú para elegir, organizar sus horarios, sentarse frente a la televisión y elegir los partidos. En mi opinión, creo que Cruz Azul está haciendo bien las cosas durante este torneo. A ver si es que le quedan fuerzas y tiene todavía esa habilidad para llegar a la final. Hablemos también de la MLS, porque se está jugando la Liga en los Estados Unidos. Comenzó hace poco nada más y el Houston Dynamo, bueno, va arrancando. El miércoles pasado jugó aquí en la Ciudad Espacial frente al Sporting Kansas City, ganó por la mínima diferencia. El partido como tal no fue tan atractivo en la cancha, pero la gente ya está asistiendo al estadio. Tomando algunas precauciones, no se puede pagar en cash, algunos otros detalles más de seguridad todavía que se está tomando. Para evitar el contacto, se pide distanciamiento social y lo más importante, por supuesto, que la gente pueda aprovechar y disfrutar del espectáculo del fútbol que ofrece el Houston Dynamo aquí en Houston. Por otra parte, jugó el fin de semana, no le fue bien lamentablemente frente a los Colorado Rapids. Perdió por 3 a 1 y este fin de semana se enfrentará al Vancouver. Así que esperemos un poco más para saber si es que va tomando fuerza el equipo que representa a Houston en el fútbol masculino. Y también ya les iremos contando cómo va el fútbol femenino con el Houston Dash. Pero no quiero dejar de lado la fútbol inglés, porque ya hay campeón de la liga inglesa y es el Manchester City. Y nada más y nada menos que con Pep Guardiola en la cabeza, que miren la celebración que se mandó. Y bien por Pep, porque ¿saben qué? También tiene que concentrarse y prepararse. Que no se alargue mucho la celebración, porque tiene el final de Champions League. Así que ya campeones de la liga y vamos a ver qué pasa en la final de la Champions, donde Pep Guardiola también tendrá que demostrar de qué está hecho. Bien por Pep, que festeje, pero hasta ahí nada más. Porque tiene que prepararse y concentrarse para el 29 de mayo, anoten esta fecha, porque es la final de la Champions League. Y su rival, nada más y nada menos que el Chelsea, el rival del mismo país. Fútbol inglés se enfrentarán en Portugal para saber quién va a levantar la orejona. Ya Pep dejó su marca, su legado en España dirigiendo al Barcelona. Y ahora lo mismo está haciendo frente al Manchester City. Así que bien por este técnico, bien por el fútbol y por el deporte en general, porque ya poco a poco nos vamos reactivando, especialmente aquí en los Estados Unidos. Eso sí, todavía tomen sus precauciones y estén atentos cada semana aquí en el programa de Adriana en Complicidad, porque siempre tenemos algo que contarles. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bueno, y después de hacer tanto ejercicio, aunque sea solamente visualmente, que le parece, nos vamos inmediatamente a conocer cómo podemos degustar de una buena comida en nuestra casa, con ese sabor casero, pero además, cómplices, recordando lo nuestro y los nuestros. Porque a ver, ¿quién no recuerda estar sentados en la mesa con sus papás, con sus tíos, con sus hermanos, y disfrutar de las delicias de nuestra comida latina? Pues para que le quede ese sazón de la abuelita, que es más, yo ni le copié la receta a la abuelita, pero descubrí los productos Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Así que vámonos con nuestro chat, Fernando Desa. Hola, guys, welcome back to the Goya Kitchen. This is Goya Chef Fernando Desa, and today I'm going to show you how to make a delicious Hawaiian chicken using our Goya products. Are you ready? Then let's get started. To start this recipe in a clean bowl, we have the diced chicken, then we're going to add the Goya minced garlic, ginger powder, and to add more flavor, we're going to add our Goya adobo with pepper. Mix. A little bit more. Now we're going to cover it with plastic wrap, put it in the fridge, and marinate for one hour. The chicken has been marinated for one hour. Now we're going to get the pieces, bring the eggs, then put in cornstarch, taking the excess out, and put it in a plate. Then we go with the next. The chicken is ready, now ready to fry. Now in a hot pan with Goya corn oil, we're going to fry the chicken in batches until golden brown. The chicken is ready, nice and crispy. We're going to take it out, drain it in paper towel. Now ready for the next step. In a hot pan, we're going to add some Goya sororaned olive oil, super good. Then we're going to add some onions, diced green bell peppers, and some Goya minced garlic. And we're going to cook for around two to three minutes. The vegetables are ready. Now we're going to add the Goya tomato paste. After that, we're going to add the Goya pineapple jam. Mix everything together. The Goya pimientos, roasted pimientos, very good. Then we're going to add some Goya diced pineapples that we've drained. It's so tasty. A lot of colors, the green, the red. Then we're going to add some Goya white cooking wine. And we're going to bring it to a quick boil and simmer for five minutes. Now we're going to add the chicken until completely coated and cooked for five more minutes. The chicken is ready. Now, ready to serve. We place the chicken on top of the Goya canilla rice. Then after that, we're going to add some chopped macadamia nuts. Put some crunchiness to the dish. And then finish with some scallions. And there you have it. For these and more recipes, visit Goya.com. And remember, if it's Goya, it has to be good. Buen provecho. Gracias a nuestro chad Fernando Deza. Y bueno, vamos y regresamos en Adriana en Complicidad Show con nuestra gran invitada. ¿De quién se trata? Descúbrelo a continuación. Houston, prepárate a recibir la puerta de entrada a tu inversión en la Unión Americana. Puerta Verde. Puerta Verde es un desarrollo inmobiliario diseñado para albergar a 52 productores de frutas, verduras y secos en un layout moderno y bajo las más altas tecnologías. Por un lado, se beneficia el productor al monetarizar el 100% de su producción. Y por otro lado, el consumidor se beneficia al tener todo el abanico de oportunidades para adquirir productos de la mejor calidad. Nuestro proyecto radica en tener dos centros de distribución en Houston, uno en Dallas, uno en San Antonio, uno en Austin. Puerta Verde es la respuesta de los productores mexicanos al nuevo entorno económico y al nuevo Tratado de Libre Comercio. Llega Houston, Puerta Verde. Espérala próximamente. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de sus esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Adriana en Complicidad. Llego el sabor. Adriana en Complicidad, hacemos un enlace con la cantante Nicole Padilla. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias. Thank you. Felices de tenerte nuevamente con nosotros. Cuéntame, ¿qué andas haciendo en estos momentos? Tú puro chandear todo el tiempo. No, pues yo no descanso, ¿verdad? Yo hago muchas cosas durante el día, más que todo haciendo nuevos proyectos. Porque a mí se me ocurren muchas ideas diferentes, ¿verdad? Es increíble. O sea, yo siempre ando trabajando. Si no estoy haciendo la música, estoy haciendo un content para la internet. Si no estoy haciendo un content, estoy modelando, estoy actuando. O sea, yo ando donde quiera, ¿verdad? O me meto donde quiera yo. Y eso es importante, que además siempre estés activa, que siempre le estás buscando la forma. Y háblanos en estos momentos sobre estos nuevos proyectos y además sobre el nuevo trabajo. Bueno, sí, de hecho acaba de salir mi nuevo EP album que andaba trabajando durante la pandemia. Aproveché el tiempo para grabar mis canciones. Ya salió eso. También lo más nuevo que viene va a ser nuevas presentaciones. Me estaré presentando. Gracias a Dios que hay trabajo, ¿verdad? Durante la pandemia ya tenemos las vacunas. Entonces ya todos estamos protegidos y todo. Y bueno, sí. De hecho, pues, nuevos temas que van a salir muy pronto. También voy a estar haciendo actuaciones de parte de videos de Verkónicas en YouTube. O sea, muchas cosas que tengo en mente todavía, pero no han sucedido por lo mismo que también quieren. Uno se tiene que cuidar también y todo eso. Pero sí, ahí andamos. Oye, y háblanos sobre esta nueva producción. A ver, cuéntame. ¿Qué te llevó? ¿Qué te inspiró? Y si estás satisfecha con el resultado tuyo. Bueno, de hecho, yo siempre he tenido algo en mente que yo quiero hacer algo diferente, ¿verdad? Con parte de mi música. Yo siempre he querido hacer algo fresco, algo más que juvenil, algo mandar un mensaje positivo, ¿verdad? Entonces lo que yo construí de parte de mi música es dar un poquito de cumbia solidaridad con acordeón y reggaetón mezquiéndole poquito ahí. O sea, es algo increíble. Me encanta la manera como los resultados están haciendo, ¿verdad? Estamos trabajando mucho lo que sea de parte de las plataformas digitales también, poniendo las nuevas músicas, los nuevos temas y todo. O sea, estamos trabajando bien duro. Y sí, me encanta y estoy muy agradecida y más que todo bendecida porque también la gente le anda gustando. Y es lo bueno, ¿verdad? Que uno se divierte. Sí, cuando también existe, siento yo que también existe la presión de que tienes que, una cosa es ser creativo, pero también otra es creo que la presión de la venta y el que tenga buena aceptación del público. ¿Cómo manejas esta combinación de sentimientos entre las cosas que orgánicamente están surgiendo y artísticamente están surgiendo, que en verdad puedas monetizarlo para poder continuar con la carrera? ¿Cómo lo llegas a manejar? Porque a veces, por esa razón, se nos va bloqueando un poquito la creatividad. No, bueno, de hecho, de parte, yo tengo también el apoyo de mis padres que me han ayudado también de parte de eso. Más que todo, también la compañía que me andan ayudando de esa parte. Eso no es solamente yo lo hago todo, sino también tengo ese apoyo, ¿verdad? Y es lo bonito que somos un equipo, ¿verdad? Y tenemos buena comunicación, estamos todos en contactos. Si tengo algo en mente o ellos tienen algo en mente, ahí platicamos y todo. Y así es como construimos algo y cómo manejamos las partes de la música del negocio. Ay, durante toda esta cuarentena, me desvise de las extensiones. ¡Cómplice! Finalmente puedo lucir mi cabellera. Es completamente mía. Si no, miren, miren, para pruebas, aquí está. Bueno, les cuento el por qué durante esta cuarentena, Arely Rodea me ayudó a tratar mi cabello, a que me creciera, a cuidarme de esas raíces que yo ya tenía, que se me estaban secando las puntas y que también las raíces tenían ya problemas. Entonces, empezó a hidratarme mi cabello con diferentes tratamientos. Es que cuando uno no tiene que estar afuera todo el día ni le tienes que poner tanto valor a tu cabello, es la gran oportunidad para que lo puedas cuidar y, por supuesto, ponerte en manos de una experta como lo es, Arely Rodea. Porque al momento de que te tiñes el cabello o te haces el retoque o te quitas las canas, que no son de ganas, y lo aclaro, es con calidad no solamente del producto, sino también de la persona que te lo va a hacer. Por eso, mi cabello, nadie me lo toca. Más que Arely Rodea. Haz tu cita ya para quinceañeras, graduaciones, prom, divorcios, pedidas de mano, peinados, colores. Y me puedo pasar aquí todo el día explicándole los servicios que Arely Rodea tiene para ustedes. Así que mejor llámale ya. Llámale a Diego, a Makeup by Diego. Él constantemente está teniendo sus cursos de capacitación en maquillaje a nivel básico, medio y también a nivel profesional. Makeup by Diego te puede ayudar inclusive a que tú vayas formando tu propia carrera de maquillista. Makeup by Diego te lo recomiendo. Él es maravilloso y no solamente porque es una persona increíble que siempre quiere ayudar, sino porque es un profesional que constantemente les está capacitando y toda su capacitación la comparte con sus alumnas. Así que llámale ya. investiga cuando sea el próximo curso, al cual no debes de faltar. Y a mis quinceañeras, apúrense, porque antes de que se me pongan un rímel en el ojo, ustedes tienen que aprender a maquillarse con Makeup by Diego. Te decías que justo viendo a Selena es donde te inspiras y te gusta explorar este mundo de la música como artista. ¿Has tenido algún contacto con la familia Quintanilla? No, bueno, de hecho no he tenido contacto. Primeramente yo sé a ver si me da la oportunidad de conectarme con ellas, pero ahorita, afortunadamente, no he tenido contacto con ellos. Pero a ver en el futuro, a ver si, a ver un día nos juntamos, ¿verdad?, con la familia y hacemos algo diferente, claro. ¿A dónde quieres llegar con tu música? No, pues no solamente quiero llegar muy lejos, sino que quiero ayudar a todas las personas que yo puedo, más que todo, aprovechar a toda la gente que se sigue animando, más que todo, a mandar ese mensaje positivo en mi música, que todo se pueda en esta vida, que no se den por vencidos. Más que todo, ayudar, animar y que siguen creciendo en ellos mismos, que siguen creyendo en ellos también. Ahora, sí, me tienes que cantar un poco una estrofita de esta nueva producción. ¡Ay, sorry! ¡Ay, por suma, además! Está bien, ¿cuál canción quiero que le cante, Verde? Lo que quieras, quiero, mija. Bueno, entonces le voy a cantar la nueva canción que estamos promocionando por ahí, que se llama Carinito, dedicada para toda la gente hermosa, y dice más o menos así. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. ¡Ay, buenísimo! Muchísimas gracias, Nicole. Y ahora, ¿dónde, cómo y cuándo podemos nosotros bajar tu música y disfrutarla? Bueno, sí, me pueden perseguir en todas mis redes sociales como Nicole Padilla. Ahí publico todo lo que sea mi contenento. Y también me pueden buscar en todas las plataformas digitales como Nicole Padilla. Ahí está toda mi música para que se animen a bailar y a gozar conmigo. Muchísimas gracias, Nicole. Éxito y más éxito, mi amor. Y que sigas construyendo y produciendo y que siga enseñando tu arte y tu alma a través de tu música. Así que muchas gracias por este espacio que nos das para poder platicar de tu música, porque eres un talento que de verdad merece tener todo el éxito del mundo. Así que lo vas a tener seguramente. Ya te dimos la patadita y te la volvemos a dar. De la buena suerte. No, muchas gracias por el tiempo. Igualmente estoy muy agradecida y más que todo bendecida. Muchas gracias. Se lo agradezco desde el fondo del corazón. Un abrazo desde Dallas, Texas, que aquí andamos. Vamos y regresamos en Adriana en Complicidad Show. No se me vaya a ninguna parte porque hay más información por presentar. En nombre de todos los que hacemos posible, Adriana en Complicidad Show. Muchísimas gracias por su atención y preferencia. Nos vemos en la siguiente emisión a través de ACMediaTV.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!